La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Cómo podemos vivir el aprendizaje como valor? Cultiva la curiosidad, establece metas claras, busca oportunidades de aprendizaje, rodea tu entorno de estímulos educativos y nutre tu mente con lecturas enriquecedoras. Acepta el desafío de aprender algo nuevo cada día y comparte tus conocimientos con otros. No te conformes con la mediocridad, haz del aprendizaje un estilo de vida y disfruta de su transformador poder. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.